El mundo frágil es, lo atacan sin parar, nos tocó perder y no hay vuelta atrás Nadie junto a mi peleó, hoy solo ya no estoy Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán, nunca nos vencerán La unión fuerza nos da, somos uno al pelear La unión fuerza nos da, somos uno al pelear El mundo frágil es, lo atacan sin parar, nos tocó perder y no hay vuelta atrás Nadie junto a mi peleó, hoy solo ya no estoy Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán, nunca nos vencerán La unión fuerza nos da, somos uno al pelear Somos uno al pelear Esta batalla de nosotros huirán, nunca nos vencerán La unión fuerza nos da, somos uno al pelear La unión fuerza nos da, somos uno al pelear Somos uno al pelear Esta batalla de nosotros huirán, nunca nos vencerán Nunca nos vencerán, la unión fuerza nos da, somos uno al pelear La unión fuerza nos da, somos uno al pelear La unión fuerza nos da, somos uno al pelear